Ministro, estamos agradecidos por su presencia aquí en el estudio de diversos temas que abordar en esta conversación en la que como siempre participa nuestra audiencia a través de nuestra cuenta Twitter, arroba primera página. Ministro, la expansión del modelo comunicacional que adelanta el gobierno está claramente establecido en el plan nacional estratégico que se planteó en el año 2006 en Fuertetuna, nuevamente es retomado en este plan nacional 2013-2019, del cual quiero hacer algunas citas para iniciar esta conversación. El último plan, el plan 2013-2019, establece en el objetivo 4.1.8, impulsar un nuevo orden comunicacional latinoamericano y caribeño con énfasis en los nuevos sistemas de medios de información regionales y el impulso de nuevas herramientas comunicacionales. ¿Se sustenta este modelo en la hegemonía comunicacional? Mira, bueno, primero, buenos días. Un placer saludarte. Tenemos 13 años sin vernos. Aproximadamente. Fuimos reporteros juntos. Así es. Una etapa muy interesante de nuestras vidas. Sí. Un placer también saludar aquí a los compañeros, a los trabajadores de la Ovisión. Creo que las cosas están cambiando en general en Venezuela y es algo positivo. Siento que hay un clima de disposición a construir un piso mínimo de confianza en distintos sectores del país, a pesar de los fuegos artificiales y de los radicalismos terribles de algunos sectores que persisten en el empeño de que este país se vaya por un tobogán de violencia. De hecho, puede entenderse como una buena disposición que usted como ministro esté aquí en Logovisión. Che, bueno, así es. Es una buena disposición del gobierno. Así es. Y antes, déjame decirte, contrario al monstruo ese que han querido construir de mí mediáticamente, desde el señor Capriles hacia abajo, oye, desde la llegada del ministerio hemos tratado de construir ese piso mínimo de confianza. No sé si tú estás enterada. Nosotros hemos convocado a los jefes de redacción de los medios públicos y privados que tenían tiempo que no se veían las caras todos juntos en un mismo lugar. Y hemos podido establecer una instancia de coordinación para el trabajo común, sin que nadie renuncie a sus preferencias o antipatías políticas. Pero como este es un trabajo, el del gobierno y el de los medios, que inevitablemente tiene que encontrarse, siempre tiene áreas comunes, nosotros hemos establecido esa instancia, hemos abierto un diálogo con la Casa Militar, por ejemplo, para coordinar la cobertura del gobierno de calle. Eso fue en la primera reunión, y de la primera a la segunda que sostuvimos, ahí participaron los compañeros de Benevisión, de Televen, de la cadena Capriles. Se incorporó en la segunda reunión la representación de Globovisión, por cierto. Y de la primera a la segunda reunión, la mejora en el trabajo, en las coordinaciones, fue, según Eris Alvarado, jefe de contenidos de la cadena Capriles, enorme. Eso me satisface mucho. Hemos también servido de productores para entrevistas como esta, en distintos medios, para colegas periodistas de medios privados, que han tenido dificultades de acceso a algunos ministros. Yo mismo me he ocupado de hacer de productor para tratar de que ese tipo de entrevistas se produzca. Tengo el empeño de tratar de facilitar el acceso de los colegas a la información en general. He participado a veces abierta y a veces calladamente en algunos episodios de desencuentro para tratar de resolverlo, y es la disposición que hemos traído. Claro, se ha construido una imagen terrorífica de mí, particularmente respecto a este canal. Déjame decirte que a los nuevos dueños de Globovisión vengo a darle la mano y a conocerlos ahora. Como el señor Perdomo no había tenido contacto más que telefónico. Si tienen alguna evidencia de que yo haya hablado con ellos en un ánimo distinto al constructivo para, por ejemplo, concretar esta entrevista, que la presenten. Hubo una llamada telefónica que creo que es la que sirve de base al señor Capriles para construir esa leyenda terrible de mi persona, que fue la que sostuve con María Fernanda Flores, que fue vicepresidenta de este canal, cuando todavía el presidente Chávez estaba tibio, cuando acababa de fallecer. Yo llamé a María Fernanda Flores, le informé que estábamos trasladando un contingente de la Policía Nacional Bolivariana para acá, para Globovisión, para proteger este canal, y le hice un llamado a la racionalidad. Habida cuenta de que hay numerosos voceros que son frecuentemente invitados a este programa, que pueden ser identificados por sus posiciones destempladas de antichavismo. Caramba, me preocupaba muchísimo. Era una preocupación del gobierno nacional el que ese tipo de expresiones irrespetuosas hacia el comandante Chávez se produjeran en ese momento tan delicado, porque no sabíamos cuál podía ser la reacción del pueblo chavista. El pueblo chavista dio una demostración de madurez en medio de su dolor y su tristeza tremenda, pero no sabíamos si esa andanada de personas, ese tsunami rojo que tomó Caracas para acompañar al comandante Chávez desde el hospital militar hasta la academia militar, se iba a convertir en una, más bien en una fuerza que se volcara contra los medios, contra medios que sintiera que estaban irrespetando al comandante Chávez. Le advertí que nosotros no queríamos una guerra civil en Venezuela y que todos teníamos que contribuir a evitarla, a impedirla. Bueno, fue esa la tónica de nuestra conversación, y lamentablemente después la señora María Fernanda Flores apareció diciendo por allí que yo la había llamado para amenazarla. Yo incluso llamé a su pareja, a Ramón José Medina, consternado porque yo, esa no soy yo, o sea, las personas que me conocen, me conocen desde hace muchísimos años, Aymara, como reportero, no forma parte de mi personalidad lo que están dibujando de mí. Y esa no fue la tónica de la conversación con la señora María Fernanda. Al final, el tiempo dirá, el tiempo hará sus balances. Yo invito a los periodistas, dueños de medios, jefes de información con los que he tenido relación a que confirmen o desmientan lo que estoy diciendo. Sí ha habido, de mi parte, algún tipo de actitud inconveniente que es distinta a una relación constructiva para facilitar el trabajo de todos. Con eso quería comenzar, y me disculpa la larga introducción, Aymara. No importa. Ahora, como usted trabaja en televisión y sabe que el tiempo en televisión vale oro, pues quisiera que entráramos en materia y retomar la pregunta que le hice sobre la base del Plan Nacional Socialista 2013-2019, que plantea el impulso de un nuevo orden comunicacional latinoamericano y caribeño con énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales y el impulso de nuevas herramientas comunicacionales. La pregunta era, ¿se sustenta este modelo comunicacional en la hegemonía comunicacional? Mira, existe una hegemonía comunicacional en este momento, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Pero hablemos de Venezuela, que es el caso que nos ocupa y está en el mundo del Estado venezolano. Claro, pero no podemos pensar que Venezuela es una parroquia aislada. Venezuela pertenece a un mundo cada vez más globalizado y sobre todo en el campo de la información, de la comunicación. Y existe una hegemonía comunicacional capitalista que controla emporios comunicacionales en el mundo. Hay países de este continente donde, por ejemplo, se habla del duopolio, donde apenas dos grupos económicos concentran el músculo comunicacional absoluto del país. En el caso venezolano recibimos los efectos de esa hegemonía comunicacional capitalista a través de los servicios de cable, satélite, la agencia informativa, canales de televisión, emisoras de radio, que durante el tiempo de la revolución bolivariana, por cierto, han aumentado en un número increíble. O sea, desde el año 98 a esta parte hay muchos más medios de comunicación. Es mentira, falso, que los que han nacido, han crecido, se han expandido, sean medios del régimen, eso que llaman, o afines al régimen. Aquí hay emisoras de radio, páginas web, televisoras de un corte abiertamente antichavista que han florecido, se han expandido y han aumentado sus negocios durante los tiempos de la revolución. Les ha ido muy bien económicamente. De modo pues que, en modo alguno, se puede señalar que en los tiempos de la revolución se ha restringido, limitado, se ha reducido el campo de los medios de comunicación social. Las Naciones Unidas tienen unos parámetros muy interesantes para medir la libertad de expresión en los países. Uno tiene que ver con el tema de la propiedad. Donde hay mayor amplitud de propiedad sobre los medios de comunicación, hay elementos que indican que hay una mayor libertad de expresión, así como el mayor número de tipos de medios y la variedad de discursos. Uno puede someter a Venezuela al análisis de estos parámetros de las Naciones Unidas y constatar que hay variedad en el discurso. O sea, que tú puedes conseguir en los distintos medios de comunicación social infinidad de posturas discrepantes del gobierno, favorables al gobierno. En fin, aquí hay una libertad de expresión en ese terreno tremendo. Ese punto tiene su cuestionamiento, Ministro, y me va a disculpar porque en el canal del Estado es poco el espacio que se le da a voces disidentes de la línea del gobierno. Y estábamos desarrollando, bueno, usted estaba desarrollando la respuesta que tenía que ver con la pregunta de la hegemonía comunicacional y yo le insistía en el Plan Nacional 2013-2019 y la pregunta era si se sustentaba este modelo comunicacional en la hegemonía comunicacional. Bueno, te estaba respondiendo, lo que pasa es que a veces hay preguntas que tienen que ser respondidas con amplitud, pero no importa, tranquila. Vamos a hacerlo rápido porque me mencionaste también lo del canal del Estado. Mira, nosotros queremos construir una contrahegemonía a esa hegemonía comunicacional capitalista, que se escuchen todas las voces que los postergaron.